Julio es el mes del padre y en este vídeo estaremos hablando de una hazaña realizada por padre e hijo en dos generaciones diferentes de nuestra lucha libre. Se ha hablado mucho sobre el histórico hecho en el cual Santo el enmascarado de plata desenmascaró a Black Shadow y cuatro décadas después su hijo haría lo mismo con el junior del príncipe negro. Pero esta vez nos enfocaremos a un suceso similar en el cual los protagonistas son las dinastías de Blue Demon y el espectro. Para iniciar este relato es de gran importancia mencionar un poco de historia sobre el espectro original para evitar confusiones. Además, todo fan de la lucha libre sabemos que han existido muchos luchadores que han portado el mote del espectro a través de diferentes generaciones como minis y gladiadores de talla normal. Antonio Hernández inició su andar luchístico en el año de 1951 usando el mote de Tony Hernández en la ciudad de Monterrey sin causar mucho impacto en la escena durante esa temprana etapa. Fue en ese tiempo que el legendario referee El Güero Rangel trabajaba vendiendo boletos afuera de las arenas. Un día leía una revista que había comprado llamada Los Espectros de Ultratumba. Tuvo la idea y le comentó al promotor Chucho Garza. Fue ahí que decidieron crear un personaje con ese nombre. Sin que Tony Hernández lo supiera, Don Chucho le pidió al Güero Rangel ir a Deportes Martínez para ordenar que le hicieran la vestimenta del espectro. Una noche de función en Monterrey le dieron el atuendo a Hernández y él accedió a portarlo. Después de eso lo demás fue historia. Cabe hacer mención que Hernández nunca perdió la máscara en el ring. Ocho años después de su debut se desenmascaró voluntariamente por cuestiones médicas. Se les recomendó dejar de luchar debido a una fuerte lesión en el cuello y cabeza a raíz de un martinete mal aplicado por Joe Grant. El Espectro 2 En 1958 el original portador del traje mono verde, Don Toño Hernández, decidió autorizar a un joven pero experimentado gladiador a luchar utilizando el nombre y personaje del Espectro 2 o Espectro 2. Dicho atleta había sido alumno de Don Toño y del inolvidable Tarzán López. Los Espectros rápidamente se convirtieron en una de las parejas más temidas por sus rivales en toda arena que se presentaran. A pesar de no tener ningún parentesco con el Espectro original, este luchador desde su debut ese mismo año tuvo grandes logros deportivos. En su vitrina tuvo las máscaras de El Cora y The Great Destroyer, así como las cabelleras de César Valentino, Octavio Gaona, Black Gorman y Ray Cortés. Totalmente enrachado y embriagado con sus triunfos tanto en equipo como individuales, el Espectro 2 vino a toparse con pared. En 1971, Demon contaba ya con 23 años de experiencia en los cuadriláteros y manteniéndose en la cima de la popularidad y el favor de la afición, con un arrastre comparado solamente con santo el enmascarado de plata. Después de una serie de encuentros en los cuales el enmascarado azul y el del incógnita verde se dieron con todo, en cuanto arena de lucha libre se presentaran, llegó el momento en el cual tenía que dirimirse de una vez por todas cual de los dos era superior. El inminente y obligado reto de máscara contra máscara entre ambos gladiadores se lanzó y el encontronazo fue pactado a llevarse a cabo en el Auditorio Fausto Gutiérrez de la fronteriza ciudad de Tijuana. El local estuvo totalmente abarrotado por los fanáticos que se dieron cita con la intención de atestiguar un verdadero choque de titanes. Dos de las máscaras más significativas de la época estaban en juego y solamente una prevalecería al final de la velada. Fue tanta la asistencia que los fanáticos derrumbaron una puerta del edificio utilizando un automóvil. Otro de los daños colaterales fue que se derrumbó un techo del recinto y de esa manera resultó una persona lesionada y hospitalizada. Sonó el silbatazo de la primera caída y después de llevar las acciones caballerosamente y por la línea cortés y deportiva, el Espectro 2 pudo someter magistralmente a Demon después de aplicarle una soberbia enredadera de pierna, con palanca a los brazos y cuello. El castigo fue demasiado y el Demonio Azul se rendía ante la mirada atónita de su legión de fans. Al dar inicio a la segunda caída, Blue Demon lanzó una serie de enérgicos reclamos al referee, acusándolo de estar favoreciendo al rudo con sus conteos y permitiéndole artimañas durante el combate. Fue por esto mismo que Blue se dio a la tarea de mostrarse más rudo, a la altura de los ataques de su oponente. Después de equilibrar la balanza a su favor, Demon aplicó un poderoso castigo a la pierna y brazos del Espectro 2, arrancándole la rendición. El público estalló, dividiendo el apoyo entre los simpatizantes del bando técnico y el rudo. Sonó el silbato de la tercera y definitiva, el mono verde salió con todo y lanzaba rudísimos ataques, pero Blue Demon se las manejaba bien para esquivar estos y contraatacar inteligentemente. En una repentina acción, el enmascarado azul prendió al mono verde en un nudo. Este intentaba zafarse a toda costa, pero se quedó corto en el intento, se rindió y la fanaticada estalló de euforia. Los miles de aficionados se remolinaron alrededor del cuadrilátero mientras el rudo aceptaba la derrota. Confundido y decaído, se despojó voluntariamente de su máscara mostrando el rostro de Gerardo Tapia Anguiano, originario de la Ciudad de México, en aquel entonces con 27 años de edad. Posteriormente, Espectro 2 haría campaña usando el nombre de Gran Tapia con cierto reconocimiento en Japón. Años después, se volvería a enmascarar bajo el mote de Destroyer, perdiendo su incógnita ante el solitario. Espectro Jr. Años después, Toño Hernández, el original Espectro, autorizaría a su sobrino, el difunto Antonio Peña, a utilizar el nombre y máscara de Espectro Jr. en su primera versión. Peña lo portó dignamente de 1974 a 1980, pero eventualmente lo dejaría para convertirse en el primer Kaos y otros personajes, para después alcanzar la fama y gloria al crear la empresa logística AAA. La segunda versión del Espectro Jr., que es en realidad la más conocida por nosotros los fans de la lucha libre, antes de convertirse en el continuador de la leyenda verde, fue entrenado por el grandioso maestro Diablo Velasco, y pulido por grandes sinodales como Chico Rodríguez, Chato Quesada, Abuelo Carrillo, Mongol, Gengis Khan y por supuesto el Espectro original. El Espectro Jr. tuvo un meteórico ascenso a la fama logrando grandes trofeos en su larga trayectoria, durante la cual personificó al mono verde por más de cuatro décadas. Entre sus campeonatos ganó el Cinturón Nacional Medio, el Medio Latinoamericano, el Mundial Medio de la NWA y el Fajín Ligero de Occidente. También obtuvo grandes máscaras como la del Vengador, Fantasma de Guadalajara y Face III. Una de sus etapas más recordadas por la afición es la que vivió junto a la primera versión de la temible Tercia de los Infernales, en la cual hizo equipo con Satánico y MS-1, dos experimentados rudazos que supieron acoplarse a tal grado que hasta utilizaron el atuendo del Espectro como tripleta durante un tiempo. Por mucho tiempo se habló e intentó pactarse y concretarse un duelo de máscaras ante su quizá más grande rival, el genecillo azul Lismark, pero por una u otra razón nunca sucedió. A mediados del nuevo milenio, consolidado como un famosísimo y legendario veterano, llegó ante él como un gran reto el heredero de la leyenda azul Blue Demon Jr. Esta rivalidad se veía como algo obligado y tradicional, dado el hecho de que sus antecesores inmediatos habían apostado sus máscaras décadas atrás. Es por ello que el pique generacional se dio como algo heredado, una forma de refrendar el triunfo de los Demon o la venganza de los Espectros. La rivalidad detonó rápidamente y se firmó la lucha de apuestas para realizarse en el Estadio Calimax de Tijuana, Baja California, el 9 de octubre de 2007. La batalla fue sin clemencia y sin cuartel. Los juniors dieron un espectáculo más violento que la batalla entre los antiguos portadores de sus personajes. Dicho combate fue a una sola caída y contrario a la creencia popular, el público estuvo totalmente dividido apoyando a ambos oponentes. Las máscaras rotas, los rostros sangrados y el odio de varias generaciones se hizo presente, resultando en una encarnizada justa de la cual solo podía haber un ganador. Después de una lucha seca y recia con lances fuera del ring y movimientos de poder, Demon Jr. atrapó a su rival en la emblemática llave conocida como el Pulpo. Espectro Jr. hizo un titánico y sobrehumano esfuerzo por resistir y zafarse, pero fue inútil. El estadio entero escuchó su grito de rendición y de esa manera cayó la verde y siniestra tapa, revelando de esta manera el rostro de su portador José Elías Pizeno, como un déjà vu de lo sucedido en 1971. Esa noche de 2007, 36 años después, la leyenda azul se imponía de nuevo ante su antítesis de color verde, como una muestra de la mágica mística del misterio de la lucha libre que perdura y sobrevive al paso del tiempo. Esos eventos cíclicos, las emociones y situaciones que solamente se dan en el sagrado deporte espectáculo. Dos hechos históricos que con cierta incertidumbre podríamos preguntarnos si en futuras generaciones podría repetirse con los siguientes portadores de ambos personajes legendarios. Es así como llegamos al final de este video sobre las dos luchas de máscara sostenidas entre los Blue Demon y los Espectros en distintas generaciones. Mis Warriors, ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que en un futuro pueda repetirse algo similar entre ambas dinastías? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho. También síganme en mis redes Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto YouTube. Y no olviden lo más importante. ¡Lucha! ¡Lucha!